Seguimos con Llanta de Prensa, el programa de debate en la red. Hoy día sin la presencia de Mirko Lauer, que no ha podido acompañarnos. El día lunes, en su columna de Perú 21, Jaime Bailey hizo una serie de revelaciones sobre su no nata campaña electoral y cuenta cómo se reunió con diversas personas, con su abogado Enrique Gersi, que le pidió 300 mil dólares para recolectar firmas y él acabó con él y dejó de ser su amigo con Acción Popular. Pero se reunió también con el presidente Alan García, que fue a comer a su casa. Y Bailey le dijo, bueno, yo no puedo ser presidente del Perú porque con lo que se gana, que es muy poco, no puedo mantener a mi familia. Y Alan García se rió y le dijo una frase célebre. La plata llega sola. Perdón, una mala cita. La cita textual es, no seas cojudo, hombre, la plata llega sola. ¿Cómo interpretas tú eso de que la plata llega sola al presidente de la República? Primero, ¿tú crees que lo dijo o no? Bueno, a mí me parece una frase típica de Alan García, corresponde a su manera de ser y corresponde seguramente a la realidad. Sí, y Bailey ha demostrado que es un chismoso tremendo, que no puedes confiarle en ningún secreto, pero no que miente. O sea, Bailey, su problema es que tiene una incontinencia de contar todo lo que ocurra, pero que mienta no, no recuerdo que le hayan dicho así, no fue. No, al contrario, es alguien con una memoria buena para captar lo que se dice. Y lo otro célebre que dice en esta conversación es que están hablando del futuro y Alan García dice que el señor Humala, él propiciaría un golpe de Estado para impedir que llegara al poder Ollantumala. Aunque me metan preso, Humala no será presidente. Bueno, yo creo que Humala no será presidente porque el público no va a votar por él. Es mucho más sencillo que esta barbaridad de dar un golpe. Entonces podríamos coincidir, creeríamos que esto sí fue lo que conversaron. Bueno, al favor de un whisky en un sillón que dice casi se lo rompe cuando se sentó. Y cuando se sentó, cuando García hundió sus oceánicas posaderas en el sofá, sentí un crujido ominoso y temí que el mueble se partiera en cuarto, en cuatro. Uno asumimos que están en un ambiente distendido y que la gente conversa. Uno viene bien confiado, García, de ir a hablar, ¿no? Bueno, sí, porque Bailey ha contado todo, todo. Ha contado las historias de su mamá, de su papá, de sus tíos, de sus hermanos, de su esposa, de sus amantes, de todo el mundo. Entonces, uno cuando conversa con él sabe que las cosas que le está diciendo tarde o temprano van a salir publicadas. Si es que merecen salir publicadas. Y esto de que la plata llega sola es una frase célebre, ¿no? Es una frase célebre, sí. Yo creo que desde por Dios y por la plata, esta de no seas cojudo, la plata llega sola, va a ser esas frases que se van a quedar en el... No sé, en el Congreso de la República deberían poner así como en el Sábado Nacional esos con laureles, ¿no? Los que tienen esas grandes frases y darle la vuelta. Ahí va a estar, debería estar la de Alan García. Porque refleja ese tipo, la típica pendejada en la política donde todo se juega con formalidades pero el billete va corriendo de una manera subterránea que da miedo, ¿no? Bueno, y este gobierno ha incentivado ese tipo de corrupción al bajar hasta niveles ridículos los sueldos de los funcionarios. O sea, el presidente de la República, ¿cuánto gana? 15 mil soles. Entonces, un ministro gana menos. Entonces, gente que maneja miles de millones de soles al año en presupuesto ganan cantidades ínfimas. ¿Eso qué hace? Solamente, qué sé yo, gente corrupta o que va a obtener dinero por otra parte o que tiene dinero para poder vivir tranquilamente puede entrar a un cargo público de esa naturaleza, ¿no? Entonces, claro, hemos visto pues lo que pasa con salud y con... Así es, ¿qué importa que tu sueldo sea bajo? Como ya, como este célebre funcionario público Alberto Fujimori cobraba 2 mil soles, pero ¿qué importa? La cosa iba por otro lado. Los hijos estudiaban en Estados Unidos a cada cientos de miles de dólares al año en los estudios de los hijos, pero claro. Es más, te conviene tirar el farolazo de que tu sueldo es bajo para que te crean pero la cosa va por otro lado en gran forma y le parece que la política funciona de esa manera. El Congreso puede ganar poco, mucho, no sé, pero la plata va por otro lado por unos lobbies espantosos donde aceitan a los congresistas para votar de alguna manera la verdad que es tremendo. Bueno, esta ley Oviedo que acaban de aprobar es increíble, ¿no? Los propios sapristas como Mulder están denunciando que hay un lobby ahí que ha pagado a la gente para aprobar esta ley incluyendo, bueno, los abanderados de esta ley el perrito de Zipán, este señor Velázquez Quesquén y el tío George. Entonces, ¿y qué se puede hacer? Yo siento que cada vez eso está peor, que lo que está faltando porque igual uno puede decir, como han dicho también, oye, también el lobby viene del otro lado viene de Oviedo o de Gloria, pero lo que hay es una sensación de que en el Congreso no se debaten ideas sino que se debaten otras cosas, intereses y que son gente que va actuando de acuerdo a titiriteros que van jugando las cosas diferentes. Bueno, yo creo que la cosa es muy sencilla, los candidatos deberían poner en sus listas parlamentarias a gente decente, a gente capaz, a gente honrada pero ponen a esta gente que va ahí a venderse al mejor postor. Pero, ¿qué voy a esperar? Pues si el candidato dice no se acojudo, hombre, la plata llega sola. ¿Qué vas a decir? Tú me dices que el candidato ponga a gente pero si el candidato anda diciendo esas cosas... Bueno, me chita, pues dice que no va a poner al tío George, que no va a poner a Zipán y que despidan al directorio de salud. Cada vez que dice eso salen y le recuerdan del APRA que tú eres invitada. Tranquila, tranquila, los 70 años, 80 años del APRA y los muertos y chan-chan, le sacan toda la historia. ¿Para qué? Para decirle, con la corrupción no te metas. Bueno, veremos qué hace Mechita en el futuro.